Bueno, si se dan ustedes cuenta, aquí al fondo tenemos nuestro altar abierto, nuestro altar a los cuatro elementos. Aquí nosotros limpiamos nuestro espacio, tenemos nuestro copalero también. Limpiamos nuestro espacio como les había comentado. Ahí está el copalero, está encendido. Bueno, ya ahorita ya mitigó un poquito su fuego, pero ya sirvió a su propósito. Y como les comentaba, iniciamos nuestro altar con un camino de flores de cempasúchil, con estos pétalos que iluminan el camino de las almas de nuestros difuntos. También tenemos flor de moco de pavo, que también junto con la flor de cempasúchil son las flores representativas de estas festividades. Nuestro altar es un altar de siete pisos. Cada una de estas veladoras que están encendidas tienen una representación bajo un color diferente, iluminando cada uno de estos niveles. Entonces, en el primer nivel vamos a encontrar, como yo les comentaba, posicionada la imagen de algún santo de nuestra devoción. En nuestro caso es el divino niño Jesús, inculcado por mi madre, y es el que tenemos como apoyo para ayudar a las almas a evolucionar, a trascender. En el segundo nivel se supone que van las imágenes y velas designadas para las ánimas que ustedes sientan que pueden estar en el purgatorio. En este caso nosotros no tenemos ninguna ubicada. El color de la vela es muy importante también en nuestro primer nivel. Es de color rojo, casi no se nota, pero es color rojo. La siguiente es de color naranja en el segundo nivel. En el tercer nivel tenemos nuestra vela de color amarillo. Y tenemos una vasija que les comentaba, puede ser de barro llena de sal de grano. Esta sal de grano es muy importante porque ayuda a purificar las almas que llegan hacia nuestro altar. En el cuarto nivel tenemos una vela de color verde y tenemos el simbolismo del pan, que según la religión católica es la eucaristía. En el siguiente nivel tenemos una vela de color rosa. Y aquí es donde vamos a poner las comidas de nuestros difuntos, sus comidas favoritas, sus bebidas favoritas. En el siguiente nivel, en el sexto, tenemos las imágenes representativas de nuestros fieles difuntos, muy amados, con una vela de color azul que representa esta comunicación con el universo. Y en el último nivel tenemos una cruz de flores, de pétalos de flor, que en este caso armó mi hijo, mi hijo el mayor, con mucha delicadeza y paciencia. Y la vela que la acompaña es de color morado. Este color simboliza o representa la conexión con la divinidad. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de los escalones también tenemos las flores de cempasúchil y de moco de pavo para poder guiar a nuestras almas. Entonces, todo el altar ya está dispuesto y listo para recibir a nuestros fieles difuntos. Como les comentaba en la transmisión del día de ayer, nosotros podemos prender las velas dependiendo de la fecha. Hoy 29 para las almas que han muerto en desgracia. Mañana 30 para las almas abandonadas. El 31 para los bebés no nacidos. El primero para niños y jóvenes. Y el 2 para los adultos. Entonces, ya ustedes, dependiendo de cómo vibre su energía y qué les lata, pueden seleccionar cualquiera de estos días y poner sus fotos, sus comidas favoritas, sus bebidas favoritas y su veladora blanca para darles la luz que necesitan para trascender. Buenas tardes. Estamos haciendo nuestra cuarta transmisión. El día de hoy nos corresponde el armado de la lindar. Como se podrán dar cuenta, ya tenemos nuestro altar armado. Vamos a complementar un video rapidito donde ustedes van a ver cómo es que lo hicimos. Sin embargo, queríamos aprovechar la oportunidad para explicar algunos puntos importantes en el altar que ustedes han hecho. También en este momento. Nuestro altar es de siete niveles. Decidimos hacerlo de siete niveles. Como habrán visto en la transmisión anterior, les explicó cada nivel que significa. Podemos ver estos elementos representados del día de ayer. Hoy tenemos nuestro altar con una sábana a color blanca de fondo y nuestro camino principal en color morado. También pusimos una vela con un color representativo para cada nivel. El día de hoy solamente armamos altar, aunque ya colocamos algunas fotos de nuestros deudas, de nuestros familiares fallecidos. Todavía no vamos a encender las velas. Eso ahorita me lo explica a mi esposa. Sin embargo, sí ya encendemos las velas del camino principal para avisarle a estas almas que ya está listo el camino y que ya pueden prepararse para poder llegar. El día de hoy también se le honra a aquellos impuntos que fallecieron en desgracia. Que no necesariamente tiene que ser algo familiar o algo conocido. Cualquier alma que falleció en esas circunstancias nosotros le podemos ayudar a guardar un poquito de luz. Y para eso se le destina una veladora que se coloca en el nivel número 2. Y esta la vamos a tener incluso desde el día de hoy, porque es el día adecuado para estas pequeñas almas. El día de mañana se honra a los impuntos olvidados. Aquellos impuntos que a lo largo del tiempo se nos olvida, que ya fallecieron. O incluso aquellos que simplemente porque ya sus familiares ya no tuvieron contacto con ellos y se murieron en el abandono. O simplemente porque estuvieron en un lugar en donde no sufrieron, en donde estuvieron. Entonces también les podemos nosotros dar un poquito de luz y ayudarlos. Recordemos que esta ceremonia tiene la intención de ayudar a trascender a todas estas almas que se quedan aporadas en este plano. Que de alguna forma también están buscando cómo evolucionar y cómo poder trascender a la humanidad. A partir del 31, el 31 pondríamos velitas para estos bebés que no lograron nacer, que fallecieron en el vientre. Y el 1 de noviembre, que es el día de los santos impuntos, de los piras impuntos, es el día de los niños fallecidos con los jovencitos fallecidos. Y el 2 ya es el día de los dipuntos y adultos, que sería donde ya pondríamos las veladoras correspondientes con su nombre y su fotografía o imagen. Junto con, en el nivel número 4 o 5, perdón, su comida favorita. Acuérdense que puede ser un platillo, puede ser una bebida, un cafecito, para que ellos lleguen y puedan disfrutar de todo lo que nosotros les preparamos en el altar. Bueno, pues, como esta parte, eso sería todo para esta transmisión. Espero que ustedes tengan la oportunidad de seguir estas recomendaciones. Recuerden que es personal, el altar es personal, no hay una regla general, no hay una norma de qué sí hacer y qué no hacer. Entonces, lo que a uno le nazca, le nazca en su corazón, al fin de cuentas, es un servicio que nosotros damos. Y esa energía también, o sea, hay que conectarnos energéticamente y lo que nosotros sintamos que es necesario, como yo les comentaba ayer, lo que sintamos que es necesario agregar o quitar, lo hagamos, ¿no? Nuestra intuición nos va a decir qué es lo que necesitamos tener. A lo mejor el día de hoy no quieran prender una vela, no la prendan. Si ustedes tienen la necesidad de hacerlo por conectar con estas almas que hayan fallecido bajo las circunstancias que Óscar nos decía, lo podemos hacer, una velita, su vasito con agua y el día de mañana lo mismo. Sin embargo, si ustedes no tienen esa necesidad, no es necesario que lo hagan, ¿no? Pueden solamente prender sus velas, el primero y el dos, para sus fieles difuntos y vamos a obtener los mismos resultados, ¿no? Que realmente es, como comenta Óscar, apoyar a todas las almas que podamos a trascender, a evolucionar. Bueno, muchas gracias y nos vemos el 31. Gracias, hasta luego. Por cierto, el 31 probablemente, como vamos a estar en el rancho en retorno, probablemente sea hasta el primero que hagamos el video del 31, ¿no? Porque por allá no hay tanta señal. Entonces, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, pero si no podemos, sería hasta el primero que subiríamos el video de la ceremonia del 31. Obviamente, allá también vamos a hacer un armado de un altar más grande, pues en nuestra casita. No está tan grande como para hacer algo muy ostentoso, pero normalmente los altares en el rancho son muy bonitos y bastante coloridos, muy grandes. Entonces, vamos a grabar todo ese proceso de armado y aparte vamos a grabar algunos segmentos de la ceremonia que se hace de Samaíl para celebrar esta fecha y este portal energético tan importante que se avecina ya pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar aquí con nosotros.